Más sonriente que nunca, Leticia Ortiz vuelve a lucir su color fetiche Leticia Ortiz trabaja ahora con una agenda apretadísima con el fin de zanjar las polémicas sobre el vídeo con su suegra, la reina Sofía. Más sonriente que nunca, y para intentar dar su mejor imagen, la reina Leticia ha recurrido a su color fetiche, el rojo, y a un estilo que copiaríamos para una celebración de primavera como una comunión o un bautizo. Elegante, pero sin estridencias. La reina ha visitado Huelva junto con Susana Díaz y ha llevado un abrigo rojo besara con mangas tres cuartos decoradas con volantes. Nos encanta la combinación con un sencillo vaquero blanco y zapatos de tacón alto en color nude. El típico abrigo de entretiempo luce muy bien en los eventos primaverales. Se nota que Leticia está esforzándose por mostrar su profesionalidad, trabajando más que nunca, su cordialidad hacia la gente, saludando y sacándose selfies por doquier, y mostrando su imagen más cercana al público en los campeonatos autonómicos de formación profesional de Andalucía. ¿Conseguirá un lavado de imagen de verdad o es solo una pose?